A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 21 de Romanos, capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor no puede tener un dilema, pero si pudiera sería éste. ¿Cómo puede el Dios de amor perdonar con justicia a los pecadores? Aunque el Señor ama a las personas que creó, no puede ignorar, excusar o perdonar de manera arbitraria las transgresiones que cometen, ya que su justicia exige que se pague la deuda por el pecado. La solución fue la cruz, donde el amor divino y la justicia se encontraron. Porque Dios nos ama, envió a su Hijo al mundo para derramar su preciosa sangre en la cruz, como pago de nuestra deuda por el pecado. Ya que sólo un sacrificio sin defecto era aceptable, sólo el Señor Jesús podía hacerlo, como Dios hecho hombre, fue la única persona que vivió sin pecar. En la cruz, nuestro pecado fue puesto sobre Él y murió en nuestro lugar. Esto satisfizo la justicia del Padre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Desde nuestra perspectiva, la salvación es un regalo ofrecido a todos los que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Sin embargo, para el Hijo y el Padre celestial fue una transacción muy costosa. Por lo tanto, nunca debemos ver nuestra salvación como lo más natural del mundo o menospreciarla. Este regalo es nuestra posesión más valiosa.